Mi nombre es Laira Kim. Mi nombre es Isaías Guerrero. We marched over to Summit, New Jersey. Marcho por mi persona, por gente en mi familia que es indocumentada. I flew out here all the way from LA because I truly believe in this movement. I believe that the people together can make a difference. En el segundo día, muertos del frío, mojados hace un día duro. Aquí estamos levantando nuestras historias para volver a visibilizar el poder de la comunidad inmigrante, el poder que tienen nuestros sueños. I want to show the world that we are here, we exist as a community. I want to let people that were like me that was just living in the shadows know that you exist and you're important. 18 días, 230 millas, 11 millones de personas y un hogar. 2 millones de personas y dos